¿Me da su nombre, por favor? Delia López Señora Delia, vemos que usted ahorita presenta un pequeño problema, se quedó sin casa. Sí. Coméntenos, ¿cómo fue? Pues, de repente se empezó a salir el arroyo, tumbó la barde de atrás del parque y empezó a comerse la parte de abajo de la casa y pues lo que hicimos es agarrar lo más necesario, dos o tres cambios de ropa, papeles y nos salimos inmediatamente de la casa. Y ahorita pues no tenemos dónde vivir. ¿Dónde se ubica su casa? Ahorita, ¿dónde estoy ahorita? ¿Dónde está ubicada la casa en la que ya no puede utilizar? En los patos. ¿Los patos? En los patos, sí, fraccionamiento de terraplena, los patos. Y este, pues ahorita no tenemos dónde vivir. Ahora yo fui a hablar con la presidenta y me comentó ella que nos juntáramos y que fuéramos allá con ella, pues las gentes afectadas que fuéramos allá con ella para ver qué, a platicar con ella sobre el problema. ¿Y no le mandó ningún funcionario para ver eso? No, no, no me mandó nada, nomás me dijo que nos juntáramos y yo le dije que iba a tratar de juntar a la gente porque pues todos estamos regados los afectados. O sea, si no los juntan, no los van a atender. Pues yo creo que no, o sea, no sé. Y danificaron a cuatro casas que está pegada la mía y pues toda la madrugada lo que iba a suceder y ya vimos que empezaron a desalojar, nos desalojaron a nosotros y pues ya todos los vecinos pues se regaron por donde se pudo. Y este, de ahí soy María Guadalupe Cartas Pentevía. Miento que nos dieran un apoyo o algo, que nos orientara con algo y que no, que pues yo vivo pegada a la casa de al lado y pues también me damnificó y pues otra lluvia que se me venga que pueda pasar. Supuestamente van a poner otra barda, pero... ¿Teme que su casa se caiga? Sí, ya este de, ya se me acuartió y que me están diciendo que por la humedad, o sea, ¿cómo puede una humedad si está pegada la casa? ¿Usted ahorita puede entrar a su casa o tampoco? Este de, pues no, me dijeron que no. No puede entrar. ¿Dónde está viviendo en este momento? ¿En la calle también? Sí, sí, aquí vivo aquí en Los Patos, aquí mismo, por lo mismo, para saber qué es lo que vaya a su casa. Que a mí, a nosotros nos dijeron que sí es habitable la casa, pero ¿qué nos pueden asegurar que, pues que es habitable? Más que nada por el riesgo de, por mis hijos, y yo los hago por mi familia. ¿Me das su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Paulina Gabriela Hernández de Aquino. Bueno, yo vivo aquí en Los Patos, en el módulo 6B. ¿Qué le pasó? Pues ahora con las lluvias, este, se socavó, los que son las casas de mis vecinos, se salió toda la tierra, las casas prácticamente quedaron volando. Al momento de que hubo ese incidente, pues la casa se fue, como pueden ver, se fue a un lado y jaló nuestras casas. Tenemos, este, cuarteaduras, el techo se nos está viniendo encima, este, hay muchas grietas en la casa, y pues prácticamente aquí, este, no, pues ahora sí que nos sacaron protección civil, nos dijeron que las casas, pues, estaban en riesgo. Nos salimos a rentar a algunas, este, familias, este, ahora sí que a donde pudieran acomodar sus muebles. Yo cuando yo llegué aquí, ya estaban las personas afuera, y pues prácticamente lo que pedimos es que nos apoyen, ¿verdad? Que se vea el apoyo por parte del ayuntamiento, porque sí, nos tienen olvidados. No han venido a dar ningún tipo de apoyo, ni hablar con nosotros, ni a decirnos, este, ¿en qué nos pueden ayudar? Eso hicieron, y, este, y pues ahora yo le hago un llamado a las autoridades que nos apoyen. Somos ocho familias las que nos desalojaron. Y que nos apoyen, nos echen la mano, y que se vea que realmente, pues, estamos, este, protegidos por parte del ayuntamiento, y no nos dejan solos, porque hasta ahorita nadie no ha venido. Si no es que vienen ustedes a ver este asunto, y se me hace muy raro, porque Protección Civil vino y acordonó la zona, y, este, nos desalojó, ¿verdad? ¿De ahí no hay más nada? No, de ahí no hay más nada, este, yo estoy rentando. Ahora sí que, ahora vino esto a, a, a desa-, ¿cómo se dice? ¿Desestabilizarla? Ajá, económicamente, porque, pues, no, este, no contábamos con esto. Mi nombre es Alondra Zarco, y yo vivía en nuestra casa de Protección Negra. Este, por causa del arroyo, se, se desbordó y, y destruyó la casa, o sea, se cuarteó todo, ya no se puede habitar, nos quedamos sin patio. A mí lo que me, me duele más son mis cosas. Somos una familia que vamos empezando y, y quedaron cosas ahí, y no las podemos sacar. Entonces, yo pido que nos ayuden, pues, que nos den chance de sacar lo que nos falta. Este, pues, es que son cosas que, que a uno le cuesta para que en un rato, porque la gente no, no, pues, construyen casas donde sea. O sea, no, piensan, no piensan en uno, piensan en, en ellos nada más. Entonces, yo, yo, o sea, les pido apoyo, pues, no pido nada, solo que me ayuden a recuperar mis cosas, que es lo más importante. Que es lo que, pues, para mí y para mis hijos, es lo más importante, es lo que yo pido, por recuperar lo que se pueda de lo que tienen. Y gracias a Dios, yo no estaba aquí cuando pasó todo, pero me vieron, me enseñaron los videos y vi cómo, cómo el arroyo calcomía abajo de las casas, cómo se estaban cayendo todo, las bardas. ¿Qué le diría a esas autoridades que por actos de corrupción permiten este tipo de construcciones? Pues, que piensen más en las personas, en las familias, que piensen, no solamente en ellos, que piensen en los niños, en que van a, que tengan un buen hogar, donde vivir, un buen patrimonio para las personas, que no estén permitiendo esto, porque los que salen perdiendo somos nosotros, no las construyan a nosotros, que por querer tener un hogar, y no nos dan la información, toda la información al comprar las casas, yo creo que deberían dar toda la información sobre qué es lo que hay alrededor, qué es lo que había. ¿Su nombre? Alondra Fernanda Zarco. Se menciona que por aquí, por estas casas, anteriormente pasaba un arroyo. Sí, precisamente ese día de los hechos, a mi esposo le comentaron que por aquí pasaba un arroyo, y ellos lo desviaron. Entonces, yo digo, pues, si era así, ¿por qué hicieron eso? Exactamente, dijeron que, pues, no iba a hacer daño el arroyo que iba a pasar, que porque, pues, nada más era un rillito cualquiera. ¿Y la empresa? La empresa, la empresa se deslindó por completo. O sea, ellos, este, pues, ustedes háganle como quieran, váyanse a donde quieran. Y, pues, que ya no dejen construir en arroyos, o sea, que no den permisos, porque los que salimos perdiendo somos nosotros, no las constructoras, nadie más que nosotros. y, pues, nosotros también sí tenemos copa por comprar cartas. El arroyo buscó su salida, pero sí, sí, sí nos comentaron eso. Esas autoridades corruptas, ¿verdad? Pues, en realidad, sí. Yo digo, si ya sabían por qué se pusieron a construir. O sea, ellos nomás vinieron a tapar este de tierra, porque echaron tierra, ahí donde se socavó todo el, donde se llevó todo la arena, echaron tierra, y, pues, yo no sé para qué, porque la misma agua se iba llevando el lodo, ¿verdad? Pero, pues, ahora sí que para taparle ahí el... El ojo al macho. Pero ustedes no sabían que aquí había un arroyo, ¿verdad? No, yo no sabía. Yo cuando me vine aquí, yo no sabía que había arroyo. No, no, no. ¿Y la empresa? La empresa, la empresa se deslindó por completo. O sea, ellos, este... Pues, ustedes háganle como quieran, váyanse a donde quieran. La empresa se deslindó por completo. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video